Se dice que la Abadi Comedy es un tipo de película o de serie que tiene de protagonistas a dos hombres que son muy distintos pero muy amigos, aunque no tanto como para enamorarse de las mismas mujeres. Una traducción anacrónica pero muy argentina de Abadi Comedy podría ser comedia de compinches. Porque pese a que uno es un policía serio y el otro es un policía loco, estamos de acuerdo en que los dos son, al fin y al cabo, un par de actores conocidos. Pero creo que tu mujer te engaña. ¿Qué? Claro que la Abadi Comedy Argentina incorporó esposas o novias que cumplen ese rol de compinches a costa del romanticismo habitual. Un vínculo que arranca con una mina que te está cagando no puede terminar bien nunca, es una yegua. Hola, ¿de qué hablaban? De caballos. La extrema confianza de los productores en que una comedia de compinches funciona gracias al reconocimiento de sus protagonistas ha llevado a que sus guiones también sean reconocidos por su reiterado parecido. ¡Hijo de puta! No querrás matar a un poli, anda, vamos. Sí, mataría a un policía psicópata. Sí, soy un psicópata pero también soy policía, venga, vamos. ¡Una mierda, yo me tiro! ¿De veras quieres tirarte? ¿Quieres tirarte? Bien, pues por mí, estupendo, venga, vamos, gilipollas, ¿a qué esperas? Yo quiero tirarme, venga. Pero, ¿quién se resiste a ver el encuentro de dos actores para que nos cuenten de nuevo los grandes chistes que ya conocemos? Blanca, yo soy una persona muy sociable y muy simpática. Me gustan los cumpleaños, me gustan las fiestas, me gusta estar con amigos. Ella es diametralmente opuesta, no le gustan los cumpleaños, no le gustan las fiestas, no le gusta estar con gente. Entonces, para mí, Blanca, es muy, pero muy difícil. Sobre todo, tenés una mujer, Blanca, que no le gusta nada. Espera, 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 por favor. No, no, déjame terminar porque lo tengo acá. Es que no es tu tía, estás Blanca, 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 no es tu tía. Es una... vos que sos Blanca, psicóloga, psiquiatra, psiquiatra. Con más razón todavía. Pero, entonces, ¿cómo te tengo que decir? Le decís una sola vez, Blanca, y ya se entiende que la persona que tenemos enfrente va a ser Blanca siempre. Ok, vamos. Llega, pares de comedia Para que pares de sufrir, no pares de reír, llego pares de comedia Para que pares de sufrir, no pares de reír, llego pares de comedia Llega, llego pares de comedia Bienvenidos, bienvenidas a pares de comedia, un programa hecho con... Amor ¿Cómo estás, señor Kiki Petrone? Muy bien, déjà vu. Tantas cenas viendo novelas donde él participó, si supiera. Si supiera. No va a ser fácil el programa de hoy, yo sé porque lo conozco. Es de caballito y nunca se subió al pony Tiene muchas tiras y no es una reposera de playa Laburó mucho con Polka y no es el chango espaciú Es santo, pero no es el gauchito Gil Bienvenido a pares de comedia, Matías Santoyani ¡Dale, Santoyani! Y no es el dueño del hospital Es verdad Te dicen, Santoyani, el hospital de Santoyani Pero muchas veces cuando veo en los noticieros en el hospital de Santoyani Siempre miro diciendo, ¿qué cagada hizo? Claro, sos de la línea de Otamendi que también es hospital Toda gente tiene un hospital Escuchame, laburamos juntos nosotros Sí, laburamos Como autor, vos Yo empecé a escribir un programa ahí con Coco Sili Coco siempre cuenta que yo me bajé y quedó En el que vos eras uno de los actores Era una especie de tercer tiempo después de un fulbito Tercer tiempo de un fulbito Con Garzón, Emilio Dici, Alberto Martín Alberto Martín Germán Kraus Y ahí también grabó a Piñón Fijo Que ahí le vi la cara a Piñón Fijo ¿Vos le viste la cara a Piñón Fijo? Sí, señor, la primera vez Primicia Estábamos grabando ahí y me dice ¿Ese que está ahí? ¿Quién es? No sé Piñón Fijo Ah, mirá Bien Duró poco nuestra experiencia laboral Pero bueno Pero ahí ya después quedamos medio Hola, hola, Mati Hay que decir Cuando algo fraga es decir El público no lo entendió Se adelantó Nosotros nos adelantamos Nosotros fuimos adelantados No lo entendió el público Se adelantó hace un tiempo Es un programa que a lo mejor de acá No, pero la pasamos muy bien La pata a mí me encantaba hacer No, yo te juro que las reuniones de producción Porque también estaba ahí metido Suar Sí, sí Íbamos a Zona Norte Cerca de la casa de Alberto Martín Claro Para facilitarle un poco a él Para que esté ahí Sí, porque Alberto no Pero me divertí mucho con Emilio y Alberto Eran dos tipos No, no, no La joda que se hacían todo el tiempo Sí, sí La San Diego también Sí, Emilio era muy de joderlo a Alberto Bueno, Alberto bastante miserable Siempre lo cuento Y siempre No digas esto porque yo lo quiero traer a Alberto Martín Va a venir Alberto Bueno, vamos a verlo Vos me vas a ayudar Después vamos a mandar un audio Pero si escucha que vos le dijiste eso Por ahí se me retó a mí No, va a venir Emilio siempre le decía Yo arreglo en dólares esto ¿Cómo? ¿Por qué no hablaste? Lo envenenaba Lo envenenaba Y Alberto se ponía loca ¿En serio? Sí, boludo Yo arreglo en dólares ¿Con quién negociaste vos? Y yo hablaba Con no ser Y fue Y digo ¿Qué dolor? Lo envenenaba Lo envenenaba Siempre Vengo por la vía De Emilio tengo muchas De chico Quiso ser Querías ser Carlin Calvo Siempre Toda la vida ¿Pero qué te gustaba? La cosa del medio de barrio Canchero Al menos Al mí lo que me pasaba Siempre quise ser Carlin Compraba las zapatillas Que en ese momento Le daba la marca Carlin El pantalón Que usaba Carlin En ese momento Es más Yo tuve la suerte Después de trabajar con él Y usaba el perfume de Carlin No Pero no era el perfume de Carlin Gran programa Que yo iba a una perfumería A comprarlo Y la señora me dijo ¿Es para tu papá? No, es para mí ¿Cómo usar el perfume? No sé si se lo puede decir Aramis Aramis Sigue estando Ajá Pero era un perfume Muy de gente grande Y a mí me encantaba Y un día Estábamos grabando Un exterior por Por once Me parece Y estaba viviendo En un colectivo Y yo vi el bolso Que Carlin abrió Y yo así Y se mandó Y me quedé sentado Y chispié Y cuando se fue No había nadie Y dije No, tengo que ver esto Y le abrí así Aramis Lo anoté en un papel Y me lo guardé Y fui a la perfumería Le digo ¿Vas el perfume de Aramis? Y me dice ¿Para vos? Sí No para tu papá Pero mirá que es un perfume De viejo Y lo usé por mucho tiempo Y daba resultado Porque Carlin Y no Para que la gente Venía ¿Qué te pusiste? Porque yo era muy pendejo Carlin tenía Cuarenta y pico de años En esa época No, no, no No funcionaba Pero me gustaba Me gustaba No, todo equipado A mí me encantaba Carlin Yo miraba en casa Amigos son los amigos Me encantaba Era una época Que paraba el país Es que todo el mundo miraba eso En esa época Esos programas Medían 60 puntos de rating La frase La locura La frase Cómo se paraba Cómo hablaba Claro Y aparte era muy bueno Sí Era muy porteño Total El primer trabajo en TV Fue de extra En Tato Bores Acá el señor Que tenemos aquí Sí señor Bombista de Tato Bores Cobraste con un cheque De 1200 australes Que todavía no tenés Lo tengo plastificado Me lo fue con mi papá En la sucursal Banco Nación De Avenida Rivadavia En 11 ¿Y te lo quedaste? Lo tengo Ah, porque Y te lo pagaron Y papá me dio la plata Y yo me quedé Con mi viejo Medio de la plata Y yo me quedé Con el cheque Y lo tengo plastificado Porque el cheque Vos sabés que vence Bromés Esa es la moneda Esa no No, no, no Está como Alberto Martí Me lo pagaba Me lo pagaba El Zutep Me acuerdo que ahí estaba Que ya falleció Ubita No sé si te acordás De Ubita Que era un reidor De toda la vida Y yo iba a la calle Pasco Entonces todos nos sentábamos En la calle Pasco Entonces salía el planillero Y decía Cuatro reidores Y el que levantaba la mano rápido Y lo llevaba O cuatro parejas Para amigos Que son los amigos Como en el changarine En el changarine Sí ¿Y qué hiciste ahí Con Tato? Bombista ¿Qué bombista qué? Arriba en la tribuna Cuando entraba Tato con los patines Pum, pum, pum ¡Qué hermoso! De barra brava Entonces yo llamaba a mi familia En esa época Telefono a disco Mañana salgo En el programa de Tato La di ¿A dónde, hijo de puta? ¿No te vi? ¿No te vi? Escuchame Escuchame No lo viste Pero me escuchaste Del bombo Escuchame que la rompa También extra En Amigos son los amigos Varios capítulos Varios capítulos En Besa Tomando café Tomando café atrás El café que había ahí Acá vamos a entrar No, no había nada No, no había nada Porque Si hay mucha retoma Terminás con gastritis No, no había nada No, no Hacé El primero te daban Después la mitad Hacé Y si no No hagas nada Te juro le salía mal Porque Eso te hace ser buen actor Porque te obliga A un acting Sin nada Es un poco la escena Que hace Eduardo Eduardo Con Carlitos Era eso Viste de verdad Eso Vamos de vuelta Estabas ahí Miraba Y también Llamaba al disco Mañana salgo ¿Dónde salió? Miráme el fondo Y no Fuera de poco Aquel Y también sabemos Por lo que acá Investigó el equipo De producción Uno de ellos Lich Arriera De Paranaense Muy parecido a él ¿No es parecido a él? Sí Es un Santoyani Litoraleño Pero es muy parecido a vos Así que Aprovecho a nombrarlo Porque se va a poner Muy contento Con esta mención Él investigó Que rebotaste Muchos castings Muchos Eras de insistir Sí, iba y no Iba en la época De Canal 13 Que había casting Que estaba Gustavo Cota No El director Gustavo Cota Después se fue España Formaban por Por Cochabamba ¿O no? Sí ¿Esperabas ahí? Esperaba Decía el casting Después salía Y vos no Vos no Vos no Hasta que una vez Después quedé de tantos En el Maipo Trabajando con Lo primero que hice Fue amigos son los amigos En el 93 con Carlin Bueno, bien Arranjaste bien Sí, súper bien Que fue la última época Que después se pasaban A Canal 9 ellos ¿Y por qué rebotabas En esos castings? No, porque había miles Y no sabés Que buscaban ¿Qué eran? No sabés Que buscaban Aparte Uno iba pensando Soñando Con que iba a ser famoso Después No pasaba nada Viste Y en realidad También era lindo El tema de los casting Porque sacabas teléfonos Estaba bueno Viste Siempre terminabas Saliendo con alguna Señora, señor No son teléfonos De plomero Lo que se buscaba No es un service De cocina No Porque no había No teníamos Era precursor de Tinder Entonces el casting Hablaba Che, te llamo Para ver si quedaste Si yo Yo tengo Mentía Y salías a comer O volvías un rato Bien, bueno Bien La pasamos bien Atención El público Cuidado Termina la obra Y es el primero Que se va Nosotros también Terminábamos una gira Y el primero que se iba Era el productor Con el bordero Y después Había que ir a buscarlo Porque no volvía Me ha pasado ¿Por qué? Son caros los estacionamientos No, siempre tengo Esa cosa de irme primero Pero Y aparte Es algo que me pongo Yo como algo Que me divierte Que no me vea la gente Entonces siempre escapo Caso Que se Hacía Mi mujer Llamaba Mauricio Con Matías Salé Sabía que Cuando salía Matías Primero Todo Matías Y llegaba rápido A mi casa Y así me ha pasado Con mucho elenco De gente muy conocida Donde lo mandaba De caballito Salí vos primero Claro Y entonces Iba toda la gente ahí Y picaba Hacía de cortina Claro Y vos te escabullías Siempre me escapaba Bien Porque no Que se yo Como que ya está Ya está hecho Pero no te gusta mucho Vos el folclore ese El folclore del actor No, no, no me gusta La figura No, no me gusta salir así Con cuatro asistentes Con una gufanda Con una gufanda No, no Esa pelotudena Hay una hermosa frase Es mi vida privada No hablo Esa pelotudena El famoso Dedica su vida Para que lo reconozcan Y después se pone acá Fasos curas Para que no lo reconozcan Si ponete de acuerdo Si fuiste No, pero yo creo Que está más que nada Pero vos no te gusta Esa parte No, a mi no me gusta Esa parte Quiero que O sea, está bueno Que nada Que se rían Que se rían Que ve la obra Y ya está Después sí que una foto Pero digo No No me pasa nada Viste que hoy Con las cámaras Con los teléfonos Están Ah, te puse con una foto Ay, para Para que ya te llamo Que estoy acá Con una foto Con Matías Camizani No me llamo Camizani Hasta que encuentro Hasta que le encontró La aplicación Dice ¿Dónde trabajé? ¿Y qué sé? Yo tengo que poner Aplicar Entonces sí ¿Y cuenta regresiva? Sí ¿Qué vas ahí? La dejó en 10 ¿Qué vas ahí? Sí ¿Y? ¿Sale? Ah Sí Fue sin flash Claro Ahí salió La puta Que lo parió Claro Cuando sale la foto Se te pasó de moda Ya se me fue la foto Ya terminó la obra Te crecieron las solapas Sí Pero no soy de eso No es que soy mala onda Pero no Me gusta Me gusta No me engancho con eso Yo me voy rápido Porque laburé mucho Ahí en un complejo Famoso Ahí en la avenida Corrientes Que el estacionamiento Es muy caro Ah, sí Entonces claro Entonces Si estaba por entrar A la siguiente hora Yo pasaba Me saltaba los molinetes Perdía la canción Perdía la función Porque había ganado La perdía Era A veces es más caro El estacionamiento Que el ticket Yo tengo la teoría Que vos llevas a pasear A tu auto O sea Le pagás a tu auto Que salga Y vos lo acompañás Lo esperás Viendo una horita de teatro Claro Pero el que salió De joda El que la puso Se murió Es el auto Sí, sí, sí Totalmente Es increíble Sabés que una vez Hacíamos temporada Y le digo Mirá Escúchame Me podés conseguir Un ballet Porque el productor Y el sonidista Están dejando el auto Acá abajo Y la verdad Es que es muy caro Mirá Si te puedo dar Lo que quieras La comida gratis Ticket Pero el estacionamiento Es sagrado De hecho Todo esto acá Funciona para que El estacionamiento Se llene Es una pantalla Los restaurantes El teatro Y todo eso Para que mueva El estacionamiento Totalmente Ok, está bien Lo pago yo Es eso Pero eso sí Carísimo Paseo la playa Le preguntan los trapitos Para armar el programa De la cartería Le preguntan los trapitos A quién conviene Quién deja mejor billete Bien Bueno Con esto no laburamos Nunca más Bien No hay chance Trabajaste en un videoclub Sí Rebobinabas las triple X Rebobinaba las películas Sí Ah, todas Le daba con todo ahí Porque cerraba Viva un cuartito al fondo Y al mediodía RGB se llamaba el video Entonces No, no Hay que rebobinar Y había que rebobinar 20 películas Y yo hacía que rebobinar 400 Estabas Rebobinaba 3 Y miraba Desde la chicholina Hasta el final Te sabía todo Carganta profunda Te sabía todo Bien Y primero No ponía en el cartelito Viste que si no la devolvías Sin rebobinar Esto es una antigüedad Pueden googlearlo Los más jóvenes Sí, sí Te cobraron Te cobraron recargos Sí, señor Y pasas las 24 horas 48 horas Si no te hacían laburar a vos Claro Sí, pero me encantaba Si venía la porno No la rebobino Que yo me encargo Yo me ocupo Y no tenés canjes Por redes No te gusta No, no tengo nada Sos de andar Instagrameando Un canje Te mandan No, las redes Las tengo Para promocionar Lo que uno hace De un espectáculo Pero no tengo la No soy de subir cosas De decir Acá con mi tía Pochi Tomando el té ¿Y qué me importa? De hecho tu foto Alguien cuando charlamos Esto en la reunión De producción Alguien entró a tu perfil Y que había una foto De qué? No, abajo decía Perfil de Facebook Que linkea directamente Al Facebook Pero Pará, ¿qué foto? No me acuerdo Hay unos pies Que caminaban Ah, una frase Yo tengo camina Camínalo Y unos piesitos Bien Y esto Desorienta No le doy Es una frase Que dice un cantante Que me gusta mucho Llamo Gilberto Santa Rosa Este Cuando frasea Dice camínalo Entonces me quedó Como que es una cosa Voy para adelante Camínalo y unas huellas Sí Pero no tengo No me da para No tengo ego Para poner Hola Buen día Que tengas buena semana ¿Qué carajo? Que yo le diga a la gente Que tiene buena semana A nadie No le importa a nadie De acá tiene que irse Una estera bebociando Algo tiene que hacer No me sale ponerme Viste Con una comida Sacando la luz Y decir ¿Y sacarle la comida? No, ni en pedo Leí una frase muy buena Que es detrás de cada foto De una comida Hay un odio esperando Para empezar a comer Es verdad Pero viste que la gente Todo el tiempo es La foto, el celular La cosa Vamos a comer Para que le saque una foto Ah, les quiero comer No, a ver Como decimos El atardecer No sale La luna No sale nunca la luna Claro Disfrutar Hay cosas que hay que disfrutar Me parece Que están todo el tiempo Con las cosas Nombraste al cantante recién Y esto me lleva Inmediatamente Porque acá una cosa Trae la otra Trae la otra Tuviste el privilegio De trabajar con Sandro Sí Es verdad Es verdad que vos Estabas en el programa De Mirta Dijiste que eras fanático De Sandro Y él estaba viendo el programa Contanos eso Por favor Yo me había invitado Mirta a tener el programa Entonces yo le hice Un chiste a Mirta Y yo estaba trabajando Con Suar Había terminado Una novela con Suar Y me decía Mirta ¿Estás trabajando? Sí, sí Estoy trabajando en la casa de Adrián Estoy cortando el pasto Una boludera Un chiste muy boludo Y Roberto miraba mucha televisión Y Roberto ahí mira la tele Y ve Y me engancha justo en ese momento Y él iba a volver a empezar A hacer los espectáculos Y ahí me llamó Su representante Areci Carlitos Areci Aldo Areci Uf No Aquí se metió Carlos 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 Yo lo conocí a Carlos Menos mal Me salvaste Me salvaste sobre la línea Carlos Fuiste el articoche Con la nuca Sacando la pelota Y Aldo Entonces me llamó Me citó en un castillo Que él sigue teniendo Roberto En la calle Pavón Un castillo que ahora Hay como un bar Y no sé qué Donde él ponía sus escenografías Y él me citó Y me dijo Mirá Hice un espectáculo de Sandro Yo pensé que iba a hacer un casting Me dijo No, no Ya te va a llamar Roberto Para verlo Y me acuerdo que el tipo me dijo ¿Vos tenés smoking? Y le digo No, no tengo smoking Un actor tiene que tener smoking Yo te lo voy a descontar Cuando cobres el sueldo Me dijo Ya entré menos diez Ya me cagó Ya entré menos diez Pero justo conseguí Un famoso canje Que me lo había dado Medina Uribur De la calle Uribur Ahí en once Que me dieron el smoking Y después de ahí Bueno, pasé a la casa de Roberto Ahí a Beruti Y ahí nos encontramos Y empezamos a trabajar Bien ¿Y cómo fue eso? Contame algo No, fue terrible Fiel Me acuerdo que me había citado Siempre te citaba tarde Roberto Porque se levantaba A las cinco de la tarde Todos los días Y yo me acuerdo Que me citó a las siete Y yo creo que había llegado A las cuatro de la tarde A Pavón Ahí a la calle Porque es muy difícil Llegar a Banfield ¿Viste? Yo vivo en el oeste Entonces guarí con tiempo He ido con un 147 He hecho mierda Y llegué a la puerta Muy temprano Y me quedé esperando ahí Hasta que toqué el timbre Y me atendió Su ex mujer María Elena Y después pasé por la casa Y me dijo Ya te va a atender Roberto Y después pasé a la biblioteca Y le estaba Estaba de espalda Con unos anteojitos Colgados Con un buzo rojo Porque uno tiene la fantasía Que vos lo vas a ver a Sandra Con una bata Claro Te espera con la bata Y la vos le pega Diciendo Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, el tipo labura de Sandra ¿Entendés? El tipo de la casa está normal No está Con la bola de tejo Claro Haciendo tejo No, es una boludez Entonces me lo encontré Hola ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Hola Empezamos a hablar Y nos quedamos Como hasta las 6 de la mañana El otro día Ah, bien Charlando Sí, charlando Después yo iba mucho a la casa Como amigo Como chancho Sí, sí Me fue contando cosas Y después tuve una amistad Muy linda con él Yo iba muy seguido a la casa Nunca lo hice público Hasta que después Se conoció Pero siempre fui muy Fui muy reservado Nunca hablé de su vida Nunca hablé de sus cosas No, no O sea, respeté mucho Lo que el tipo era ¿Viste? Que no era de salir Acá compiste Que hoy cualquiera va a la casa Dice Acá estoy No, no Nunca Yo me he quedado miles de veces En la casa Y jamás condenada Un mito Un simbol Sí, un monstruo Un monstruo Bueno, a propósito de Sandro Vos citaste una frase Que es Sandro es el que paga las expensas Y Roberto Sánchez Es el que cambia la bombita De la luz de la casa Claro Es que es así O sea, Roberto Sánchez Era el tipo Estaba en la casa Que cambiaba la luz Que se quejaba Sin impuesto era alto Cortaba el pato Boludeaba Y Sandro era el tipo Que pagaba todas esas cosas Porque era el personaje Que le armaba Claro, un glamour Yo fui Vi muy pocas personas De venir A la tarde al teatro Y llegaba siempre puntual A las siete de la tarde Venía con el pelo Para adelante Anteojito Y cuando iba al camarín Que llevaba su valijita Que sacaba sus productos Que también le choría el perfume Este La marca La marca No es frasco No, no, no La gente acá Es malintencionada Siempre en cada función No, no Porque tenía un perfume Y nunca me decía Digo ¿Qué perfume tiene este hijo de puta? ¿Cuál es? Este es el perfume de Sandro No el perfume mío ¿Eh? Tenía dos perfumes Lo tenía para el personaje El perfume para el personaje Era Sandro Hardron Z14 No se usan Sigue en algún lado En Estados Unidos Lo puede conseguir Hardron Z14 Era el de Sandro El de él no sé cuál era Y lo tenía en una botecita Porque ni siquiera lo ponía En la botecita original Lo ponía en un perfumerito Por eso dije ¿Cómo no? Cuando lo vi Dije ya está No podía ver la marca Pero no está la marca ¿Cómo carajo hago? Y después le pregunté Me dijo No, Hardron Z14 Habría que inventar Habría que inventar una aplicación ¿Viste? Como el Yasam Para ver qué tema es Sí Viste que hay una aplicación Para las plantas Ajá Sí Que es mortal ese Para ver qué planta es Sí, qué planta es Sí Habría que poner el perfume Habría que poner el perfume Entonces justo Aldo Ariza Le dice Mirá Llévamelo a arreglar Aldo Porque no anda Y se lo sacó Y él se puso un piaget Pasó una semana Volvió Aldo Y dijo Roberto Te arreglé el reloj ¿Qué era? No, estaba suyo Lo limpiaron Tomá Y se fue Y yo me quedé Y me dice ¿Cuándo cumplís año? El 26 de octubre Ah Y dice Tomá Casó el estuche Tomá Te lo regalo No, Roberto Me estás dando un piaget Le digo Es un reloj Tomá No pasa nada Dale ahora Tomá No problema Hermoso No, verdad No, verdad Porque da la hora Viste Y es un gesto Lo tengo guardado Nada En mi casa No, en el banco Lo tengo Porque por mí Me lo choré Y no lo uso Porque no me da cosa Usarlo Viste Que se yo Y tampoco Eso decía Caminar el reloj No Son cosas muy personales Que guardo Muy bueno Sí Muy generoso Roberto Muy generoso Muy generoso En el escenario Conmigo Con la gente Muy generoso Tipazo Y había post Función Sí Siempre ¿Cómo se llamaba? Perdón Era el hombre El hombre de la rosa El hombre de la rosa El hombre de la rosa Fue el primero Y el segundo Fue la profecía El primero Fue con Camero Y el segundo Fue con Rita Cortés Y había cenas Y lo mejor de todo Y era lo mejor de todo Porque eran hasta las 6 de la mañana Vos pensás que el teatro Nosotros terminamos A las 1 y media de la mañana Y él llamaba A María Elena Que era su anterior mujer Y le decía María Elena Preparame unos ravioles Y no es que sacaba Del freezer María Elena Los ravioles Los amasaba A las 1 y media de la mañana A ver si me entendés Cominamos a las 4 Nada Que sacaba un oralí No, no, no Las pelotas Amasaba Hervía la verdura La ricota Y a las 4 y media Comía estofado Con cosas Impresionante Después se le ocurría Así Si vamos Cuántos somos 4 Preparame Somos 8 Muy noctámbulo Sí Roberto hasta las Se acostaba A las 9 de la mañana Yo había estado en la casa Y estaba así La peleaba Claro La peleaba Aparte se tomaba También Él tomaba su martini Yo para no acompañar Tomaba Yo tomaba doy Y ya quedaba pelotudo Y claro Estaba con el hombre enfrente Y no le podía decir Me quiero ir No Y yo decía Roberto me voy Y un día me dijo No me olvido más Me dijo ¿A dónde te vas? No, no Porque ya son las 8 Dice ¿Vos sabés la gente Que quiere estar acá conmigo Charlando? ¿Y vos te querés ir? Y tiene razón Claro Tiene razón No, vuelvo Y vuelvo No, no Y nada Me quedaba Mirá Acá Benja Benja Diez Uno de nuestros productores Dijo Sí Haber conocido a Sandro Te cambió la vida O al final La vida sigue igual Porque acá Acá hay gente Que da para todo Sí No, no Sí Sí Para mí fue un antes Un después Primero porque Él me abrió un público Que al día de hoy Me sigue Me sigue saludando Me sigue viendo En los teatros Que es el público grande Que es el público En realidad es el público Que paga la entrada Yo siempre digo Que es el público más fiel El público de los 50 Para arriba Es el público más fiel Porque la pendejada Hoy están con la Liposito Mañana con Elegante Pasado con Tito Gómez Y mañana con Barney Punto Y se acabó Van para donde pueden Pero el público grande Es el que te marque Y él me abrió Ese teatro Gran Rey Que son 3200 localidades Que nada Van a ver a Sandro Yo salía y parecía El Tito Medina ¿Me entendés? O sea Van a ver a Sandro Yo no tenía nada que ver Y él armató una historia Para que la gente Compre lo que vos vas a hacer Y eso está buenísimo Y fue muy generoso Yo le debo eso Lo mismo con Cacho Que hizo conmigo ¿Cuánto tiempo hiciste? Con Sandro Y los dos últimos Espectáculos con él El Hombre de la Rosa Y la Profecía Los dos últimos Hasta que falleció Hicimos Rosario, Junín Y el Rec Hacía 40, 50 Rec Cada vez que lo hacía No paraba Sí, no paraba Hacía viernes, sábado, domingo Era otro país también Había otra cosa Otra Pero era Bueno, ahora también Los teatros están llenándose Sí, sí Están funcionando muy bien Al no poder comprar una casa O un auto Entonces la gente Sí, además También la pandemia En cine, por ejemplo En pandemia Encontró un sustituto Entre comillas Que son las plataformas El streaming Pero el teatro es lindo Bueno, el teatro No encontró un sustituto En pandemia Entonces cuando terminó La pandemia La gente salió Porque es el teatro Sabés lo que generás En la gente Cuando te van a ver O sea, es Es algo vivo Que está bueno Viste, hay una energía Que corre Que está buenísimo Y otro grande Que ya nombramos Pero Que es Alberto Martín Después lo vamos Alberto Martín No me lo puedo sacar De la cabeza Alberto Martín Porque Si le ofrecemos dólares Por ahí Si viene, viene No, no Póndale un Esta tacita ¿Me la puedo llevar? Sí, sí Alberto, llévesela Ya con eso está con eso Para un reloj No me animo No, no, no No me da nada Algunas frases Acá de nuestro invitado Frases que Dicen lo siguiente Para ser una buena comedia Primero hay que llevarse bien Después ser buenos actores El grupo El equipo Sí Yo Soy fundamental Soy armador de equipo Yo si Si no me llevo bien Con alguien No puedo trabajar No puedo caretear Hay actores que la caretean Si no ¿Te acuerdas de la época La dupla Darín Calvo Que se mataban? Yo no No podría No puedo venir un programa Si no me llevo bien No puedo caretearlo Por más que tenga Por rueda de prensa Venir a hacerlo No, yo no puedo A mí se me nota todo Y en el escenario Algunos Es que bicho Percibe Si se lleva bien Si se lleva mal Por suerte Siempre me tocó buena gente Nunca me tocó gente mala Y si toca gente mala Como yo digo Pan amargo Me voy a casa Me quedo en mi casa Sí, sí A mí me pasa lo mismo No sé si somos escorpianos Los dos Pero Viste que hay Punto común No, si no tengo Y vuelta No voy No transo con eso No puedo Cuando me dicen Antes de hacer una comedia ¿Quién es el elenco? Tal y tal y tal Vamos a hacer la comedia Por más que la comedia sea mala Pero No, no Soy así Lamentablemente No trabajo con la cabeza Siempre trabajé con el corazón No puedo laburar con la cabeza Te entiendo Perfecto Yo cuando Hacemos nuestras reuniones Previas de producción Previo a cada invitado Yo entro a ese zoom Con ganas de verlos De ver el equipo Y que sé que me va a divertir Claro Si entrase con cara de Uh, no me los puedo montar No, porque solo no No lo hago Vos vas a traer un invitado Que tengas afinidad Lo vas a traer un tipo Está bien A lo mejor tenés uno Porque te hace 40 puntos de renda Y decís ¿Para qué? Pero después ¿Para qué lo traje? Viste Hay invitado Que no te reman una Que te vienen Porque tienen que venir A hacer prensa Y qué tal Así que la sienten caballito No Así que tu mamá Hinchaboca No Bueno, flaco Andá tu padre No venga más Hay invitados Que te invitan Y decís Nada ¿Estás contento con la obra? Sí No la concha Hay invitados Que le gusta arrancar Con un no Marcando una imprecisión Y yo soy bastante impreciso Entonces No En realidad fueron Y la verdad que molesta En la charla No fluye Porque tampoco cambia el mundo Digamos No, no No, no Listo Vamos a la pausa Y no volvía mal Pero Un camarógrafo más divertido Esta frase me gusta mucho Es tuya No sé si es tuya O tal vez Alguien te inspiró Que dice lo siguiente Aprendí A no tomarme tan en serio El oficio de actor Sí Y es verdad Sí Es un Para nosotros Que laburamos De lo que nos gusta Laburar de lo que nos gusta Digo, sea actor Sea lo que fuera Es una bendición Para nosotros es un juego Va, yo lo tomo como un juego Un juego Que es un laburo Claro, pero es un juego Es un juego O sea, yo miro la realidad de la gente Yo conozco a mí Se levantan las 5.000 de la mañana Para laburar Se toma un cuatro colectivo Nosotros venimos Vamos al camarín Viene una maquilladora Hola, ¿cómo te va? Ay, trajeron esta tacita de canja Ay, gracias Viene el COS Vas a comer afuera La gente te aplaude Te levantás dos, tres minas ¿Qué me voy a quejar? Diciendo ¿Y quién espera el tipo Que va colgado en el sarmiento Así apretado No le pagan el sueldo Le sacan las horas Tiene cuatro pibes Está aquí y lombo con la mujer Nosotros somos privilegiados En muchas cosas Más allá que a veces El laburo falta Digo, yo soy muy privilegiado Y no me tomo tan en serio Esta cosa de decir Yo a veces Cuando era más pendejo Miraba a lo mejor Notas de actores En las temporadas De Mar del Plata Con una piscina atrás gigante Y me llamaba y decía Es agotador Hacer dos funciones En Mar del Plata Hijo de puta Hijo de puta Tenés una pileta atrás Vas cuatro horas a la noche Después te arracaló Vos todo el día Más que ha sido notas Entonces digo Hay cosas que decís De verdad me decís eso ¿Por qué no pensar En otro que viene Con la playita Con las cuatro pibes Elba, Gladys Jonathan Carlito atrás Van al labrito Por un choclo A las cinco de la tarde Y vos vas a la noche Y te va a tu casa Con el diro Con el alizado Hijo de puta Dejate echarlo Esto es desmitificando Al actor Con Matías Santayani Después te va a decir El ruidito bueno 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 El contador de guiso ¿Cómo andás? Yo rec Y van escuchando colpes Yo estoy arquificado ¿Dónde tomás El 70 de la costera? Que vas a... Dale, hijo de puta Vas al restaurante Abre la puerta Tenés el... No pagás No pagás Y el otro está con la... Medio McPhantom Sale un McPhantom Acá del Santayani Y el otro está con la semená Sin gas Así sacándola Tibiona 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 Con los cuatro pibes Sándwich de mortadela Con arena Cagado de hambre No, estoy muy sacrificado Pero anda la puta Está bien No, no Te entiendo Te entiendo plenamente Pero también Sé Que hay una cosa Que De este oficio Que es La inestabilidad ¿Viste? Porque vos venís ahora De una gira Y de repente te clavas así Y ahora te clavaste Eso también ¿Cómo lo llevás? En su momento La gastaba toda Porque pensé Que nunca se iba a terminar Y después con la vida Vás viendo que no Cuando pasás hambre Y tenés que llamar Un amigo Un hermano Che, tenés cinco lucas Che, tenés diez Y bueno Para que no me pase esto Cuando junto Junto, guardo Porque después vienen Vacas flacas Yo siempre tengo Las tres opciones En mi vida Vino Gaseosa Y agua Entonces veo En donde estoy parado A veces cuando laburo Tomo el vino Cuando estoy a medio Gaseosa Y cuando no tengo nada Volvemos al agüita De la canilla De la canilla Y la pasamos bien Pero digo La vida del actor Es ese Sacando tres Que son trimillonarios En dólares Después el resto Después que te ven Después te enteras Que la casa no es de él Que el auto es un canje Que las cosas Que la mopa Le dan del costo La mopa Pandemia Claro No tenés nada Después Si estaré relajado Que cruzo Cruzo las piernas Por primera vez En este programa Es un programa icónico Este es un programa icónico Si estás Hasta el quinesiólogo Bien para el quinesiólogo Y de paso Metodo del canje Elijo el canje Y me acordé Que de paso Puedo mostrar las zapatillas Y metí canje Está muy bien No es buena Conozco la marca Si la conozco Te vamos a mandar No me han dado Hace mucho tiempo Iba a Quilme a buscar La fábrica en Quilme Le vamos a decir A dos amigos de Mistral Acá también hay otra Así que ahí Ahí estamos triangulando Faltas a Toyani Hay que triangular Muy buena gente Mistral Muy buena gente Hay que triangular Bien Mirá que de paso Agarramos y metimos un chivo Acá Bueno La siguiente pregunta Es la que vos me acabás Me acabás de cagar Porque decía lo siguiente Hay momentos que vivís Para el champagne Me lo cambiaste por vino Me gusta Hacelo de vuelta Como si nada Verdad Porque el chivo Nos distrajo Decimos meter chivo Y nos distrajo Hay momentos que vivís Para el champagne Otros para la gaseosa Y otros para la botecita De agua de tu casa Es verdad Si La vida del actor Listo ya está Pará Yo ahora edito No sería brillante Que lo digan Y la gente diga Esto ya lo digo Olvidate Ya está Yo lo armo Yo lo armo en edición Como decía Hay un famoso cómico Primero te comés El faizán Después la pluma Jorge Luz O el Pato Carré Alguno de eso era Quirique Faria Me parece uno de eso Un poco Tiene que ver con eso Primero comés el faizán Por momentos comés faizán Y por momentos te comés las plumas En la estabilidad laboral Es así Pero bueno Nosotros no tenemos Aguinaldo No tenemos vacaciones Es un laburo lindo Pero también tiene sus cosas De a veces no conseguir Somos muchos Cada vez se achica menos El tema del laburo Entonces En mi caso Yo voy más o menos Afando Pero no vendo humo No soy de decir Que tal Viste que los actores Tienen un proyecto Estamos con un proyecto Me estoy rascando la bola En mi casa Pero yo lo blanqueo Si después me ve la gente En el supermercado Y ya estás haciendo nada No te voy a la televisión Y yo Si no estoy Cuando te veas en el supermercado Tenés que decir Estoy estudiando ofertas Ya encontré esta yerba Dos por una Me la llevo Porque estoy Estoy en agua Estoy en época de agua Estoy en época de agua De la canilla Bueno negro Ahora vamos a una breve pausa ¿A dónde? Y si Podés aprovechar esta pausa Para suscribirte Al canal de YouTube De Luis Rubio Acá tenés toda la información Para ver este programa Y anteriores Y compartirlo En cualquier tercer tiempo Que pueda disfrutar Con amigos y amigas Pausa Y seguimos con más Pares de Comedia ¡Bravo! Pares de Comedia Nicky Lauda Los que son fierreros Sabrán Fue un corredor de Fórmula 1 Austríaco Que en los años 70 Ganó muchas carreras Pero en 1976 Tuvo un vuelco Con el coche En plena carrera Y se prendió fuego El coche y Nicky Lauda Hay una película sobre él Quedó parte de su cuello Y su cara quemada El tipo falleció en el 2019 En su país natal Un señor muy querido En su país Retirado de la actividad Un hombre grande Leí la noticia Decía que Nicky Lauda En honor a su carrera Tan prolífica como piloto Había pedido ser enterrado Con el traje de piloto Con el que había corrido Y ganado tantas carreras Que era un traje Anti-flama ¿Me siguen? Y yo estaba leyendo Y decía Nicky ¿Cómo no podiste ser cremado Con este traje hermano? ¿Sabes qué linda joda Para hacer esa crematoria Una fila de 200 personas Este hijo de puta Que no agarra con nada Para el secador de pelo Che Ya tiramos piña En cajón de madera ¡Parece con verla! ¡Gracias Luigi! Bien Allá arriba Arranqué el bloque Allá arriba Bien Muy divertida esta charla Con el amigo Matías Santoriani La verdad que Nos vamos a meter En la parte lúdica En el juego En el entretenimiento Ah perfecto ¿Verdad? Sí No hay que sumar Ni retar No, no, no De hecho las preguntas Tienen que ver con tu carrera Con tu vida Con tu biografía Una cosa que sabemos Que escuchamos Es que Bueno ya nos contaste Que las redes no te interesan No Y además que vos Extrañás la calle Corrientes Ancha Con el lado Quint La calle Corrientes Vieja Te gustaba más aquello Y que sos un alma vieja En el cuerpo de un tipo joven ¿Es verdad? Sí, es verdad Si vos mirás Volviendo a las redes sociales Y vos mirás mis redes sociales De Badía Sandro Cacho Cataña Chico No Barro Son toda gente Manzanero Pinti Carlito Balazzi Si querés te sigo Quiero tener gente Que me nutre Que haya escrito Una canción de verdad O que hayan hecho algo Con Badía Que hizo mucho por la música Chico No Barro Cacho Cataña Que te modificó Y te mandó Claro Que aportó cosas ¿Teléfonos fijos usás? Bueno Vamos a medir Tenemos acá una parte Que es el antiguómetro A ver Que vamos a medir ¿Por qué la gente Hice este tipo? El tipo canchero El perfume No sé cuánto Hizo las tiras juveniles Sin embargo Hay un anciano Una persona mayor Un adulto mayor Que vive en ese cuerpo Que no envejece Un cuerpo que no envejece Es un volver Vamos a aplicar el antiguómetro A ver cuán antiguo Es nuestro invitado Por ejemplo ¿Usás teléfono fijo? ¿Te mandás un mensajito Así a alguno le mandás? Tengo teléfono fijo en casa ¿Tenés? De línea ¿Y lo usás? A veces para llamar a mi hermano Pero no me atiende Me dice Llámame al whatsapp Boludo Si te llamo al fijo No, no sirve más al fijo Lo tengo No sirve más Pero nadie Nadie manda al fijo Es más En mi casa No suena nunca al fijo Ni para una promoción De sobrante Nada El indicante llamaba Y decía Hola, vas a votar La reta La reta No, vamos Porque vivís en provincia No, se ve que no Vivís en provincia No llama nadie No llama nadie Le decís Canning a Escalarín Ortiz Sí Olvidá No me vengan Con boludeces Canning y Corriente No me vengan Con boludeces Canning Canning y Corriente Vamos a llamar la cosa Por su nombre ¿Usás pañuelo de tela? Totalmente Siempre Es bueno Yo saca el tisú No, dejame de joder El de tela Y después lo tenés que lavar No, después lo lavás Claro Lavo la ropa No tengo lavarropa en mi casa Lo lavo a mano Con un enteboral Con la tabla No, no Tengo un balde Y lo pongo en un balde grande Remoja Remoja y luego Sí, sí Frego así Le voy Si te agarrás un enfriamiento Te haces ventosas No llegamos No llega la ventosa Estamos pasando No llega la ventosa Pero ponele que le hago Con eucalipto y agua caliente Sí, para que me haga El vapor va El vapor va Y azufre Barrita de azufre Sí, clic, clic, clic Soy asmático El azufre va como piña Sí, siempre La flor del alcanfor Es espectacular Llevas alcanfor de gira Sí, hermoso En el bolsito En el cc Así como son Lo tienen súper Muy bien Llevas todo alcanfor Bien Lustrás con Washington Con pomada Washington Con los zapatos Sí No me pongan con esa esponjita mágica de mierda No No inventen cosas que ya están imputadas Porque es una mentira Es como cuando vas a poner el mojón Y vos, ¿qué querés? Fruto del bosque Salá de frutas, hijo de puta Dame la cosa como tienen que ser Milanesa rústica ¿Con qué? ¿Con qué? Papas rústicas Papas rústicas de qué Y con vidas de RF De momento La más rica Le dio todo Entró en todo El antigüómetro se fundió Se fundió Vamos a tener un repuesto No, voy a morir con él No, no, voy a morir Bien Y otra cosa que también sabemos Que sos fanático de la salsa Sí, me encanta Me encanta Que fuiste a ver a Marc Anthony en vivo Sí ¿Y también hay que estar con eso? ¿Qué pasó? Sí, fui a ver a Marc Anthony en vivo Lo había detrido el hermano Darían Suar, Polito Kirchner Y entonces me lo presenta Y el tipo habla medio en castellano Y en inglés No sé qué carajo Entonces lo saludo Le digo, hola Hola Marcano Hola Gusto Le digo, yo te sigo siempre Le digo, te vi en el Madison Square Garden Ah, fuiste hasta allá No, no, en el DVD Le digo, en uno que sacaron Y el tipo se quedó Desilusionado Me está cargando Me está boludeando No, si no había viajado No tenía la visa Aparte la había hecho en el año 2000 y pico Y después tardó Y como que le vino Y ahí se rió Y se lo dije No para ser más gracioso Y no le digo No, te sigo Te vi en el coso Porque lo vi en el... No, me da para aplicarle Le digo, te viene el Marvel No, me dividí, le digo Lo compré Muy hebre Muy hebre Muy hebre el comentario Muy hebre Rudeña Pero bien Se quedó como diciendo Qué boludo Y nada Pero... Ah, un fanático Bueno, y acá Como sos fanático de la salsa Acá te vamos a mostrar algunas A ver Porque acá en producción ¿Ves? Escarparo, muy rico En producción No podían mandar audio Tenían que pagar derecho Está bien, está muy bien Entonces fue más fácil Derivarnos de... Me gusta Cambiar a Escarparo Tenés que elegir La salsa preferida de Santoriani La Escarparo Parisien Bolognesa Rossini Putanesca O Salsa Blanca No, La Escarparo Voy con La Escarparo Vas con La Escarparo Sí, me gusta La Escarparo Aparte me hace acordar Escarpino No sé por qué Me hace acordar De Nico Escarpino Estuvo en este programa Estuvo hace poco Escarpino Estuvo Nico Divino Sí, divino Lo quiero mucho de Nico Bien, o sea que Le dijiste Escarparo Por Escarpino Sí, sí Muchas joderes Le hicimos a Nico Carpino Muchas Acá, pará, pará, pará Acá hay un rival Alerta Él dijo que cuando le ganó El premio Clarín A Maradona A Maradona Vos lo hiciste Un pseudo amenaza A un amigo Que devuelva Un barra brava Simulando un barra brava Un barra brava Roberto Sommi fue Lo hice llamar Y se asustó Y le desinflé la goma Del auto Porque la vida fue Del auto a la vuelta Un trabajo de producción Y vino Vino blanco Pobrecito Vino blanco Y después tiene una otra anécdota Con la foto de Rafael Pará, pará El amigo ¿Qué le dijo? El amigo lo llamó Aparte la voz de Roberto Sommi Este azude Tiemblan las piedras Escuchame una cosa Devolver el premio A Maradona No lo tocaba Y estaba así como que Lo tengo que devolver Lo tengo que devolver No, no Se lo dijimos como Duró como dos o tres días Y después le desinflé la goma Y después vino Me dice ¿Cómo? Y boludo Devolvese el óleo La gente de Maradona Viste Bueno Sí, voy a pensar Aparte Nico entra en todas Escúchame La de Rafael Nosotros estábamos grabando Sin código Con Adrián Suárez Y te acordás Que Adrián Suárez Cantaba en las novelas Y cantaba con uno Cantaba con otro Entonces la madre Nico le dice Mañana viene Rafael Mamá Ay, Tomás Llévate esta foto Y que me la firme Dice Bueno, dame la foto Y cuando viene Rafael Con custodio Todo aparece Entonces cuando pasa Nico le dice Rafael ¿Le puedes firmar a mi mamá? Entonces Rafael Mira la foto Pero este no soy yo Se la tira Y le había dado la foto Que cuando salió La internación En silla de ruina No, no, no ¿Entendés? Claro, le digo Y Nico se quedó Y le digo ¿Qué te pasó? Dice No, me dijo que no era él A ver ¿Cómo le vas a dar Esta foto, boludo? Mirá como está el tipo Acá está hecho mierda Y mirá Le dio mi mamá Y salió de terapia Salió de terapia Y quería que le hiciera Pobrecita Le dio una silla Así que se moría Con lana zogástrica No daba No, no Pero Nico Lo más lindo que hay Bueno, por favor El locutor Sáquen Y nos dice Salvarlo Solamente le digo Que después de la pausa Hay más cuestionamientos Porque tengo el ukelele Lleno de preguntas Y se viene con todo Después de esta pausa Salimos con más Pares de comedia Gracias, gracias, gracias Dale, Luigi Estamos lamentablemente Llegando al final Con un amigo Santoyani Me hace llorar mucho, negro Porque sos Tenés una picardía Tenés ahí una Una chispa Una chispa especial Aparte cuando Recién contabas Las reacciones de Scarpino O cuando dramatizaste Cuando ejemplificas Es creíble Bueno, sos actor No, pero aparte Son cosas que uno Esas anécdotas A mí me encantan Porque yo No sé si las cuento Bien o mal Pero han pasado Y son muy divertidas Viste, a ver Te conté una anécdota Y a veces La anécdota no cuenta Lo que realmente Uno vivió Porque no lo podés creer A lo mejor Decís una boluda Y dices ¿Qué quiso decir? Y cuando pasó Era Para retomar De Scarpino También Planeaste una broma Con Suar Con Suar Que así un personaje Nico iba a hacer Una comedia Marido 4x4 Con Emilio Dizzi En Carlos Paz Y aprovechando El éxito Sin código Creo que No me acuerdo Que era sin código Que estaba Marcela Crosterbor Y él hacía De un gay Entonces yo le digo A Adrián Suar Y le digo Adrián Mirá que va a ser Marido 4x4 Con Emilio Dizzi En Carlos Paz Y va a ser un personaje El mismo que hace acá Decile que te lo está choreando Déjamelo Dijo Y grababa Adrián Y un día Nico vení Escuchame ahí Leí que vas a hacer ¿Vas a sacar los Paz? ¿Papito? Sí, voy a sacar los Paz Dice ¿Con quién vas? No, con Emilio Uh, Emilio ¿Qué persona que vas a hacer? ¿El gay? ¿El de acá? Sí, bueno No, no Podés hacerlo Porque está registrado A nombre mío Me tenés que pagar No, pero ya estamos ensayando No, no Pero no ¿Ves que lo dice? ¿Ves que cuando lo dice? Lo dice con una cara Lo dice a Nico Lo dice a Nico Si hace los dos personas Que yo lo estoy viendo acá No hace los dos personajes ¿Viste cómo? Es Suárez Carpino Switcheando ¿Viste cómo switchea rápido? Lo tenés que cambiar Decía no, sí que no Y nada Y quedó eso como dos días Después le dijimos que era joda Y se relajó Sí, se relajó Pero siempre muy Sufría siempre No hagan sufrir a Nico Por favor Sufría siempre Bien Bueno Los suyos Petrone Por favor Si puedo Intentarme Esto dice más o menos así Matías y Luis En pares Se juntan Y yo tengo El ukelele Lleno de preguntas Actor De pura profesión Cine, teatro Y televisión Y sobre eso Quisiera saber Si en vivo Se atreve A responder Sobre su vida Tengo una adivinanza ¿Cuánto tiene de amor Y cuánto tiene de venganza? No, no soy vengativo No soy un tipo vengativo Cero vengativo Mirá que sos Escorpiano como yo No me mientas Porque los escorpianos No, no soy vengativo Pero somos memoriosos Sí, eso sí Ahí está Eso sí Amor, mucho Pero vengativo No, no soy de vengarme Pero no me olvido Soy como Milton Legrano Ya le dije Nosotros los escorpianos No podemos olvidar Santoyani Por más cagada que haces Te saludo de la mejor Pero no Pero me acuerdo No prescribe No, cada vez que te veo Ahí está Está esa multa Que no la podés sacar A mí me dicen Pero escuchame Ya pasaron Ya prescribió 30 años En aquella diferencia No, pero miro acá Y digo Pero mirá Acá está la que quedó La cicatriz 30, 50 No importa Queda, queda, queda Pero no te hago la No soy mal tipo No soy de hacerte El mal limpedo Salvo alguna broma A una jodita A una jodita A una jodita Si sos escarpino Porque es amigo No, divino Aparte está haciendo un excitazo Era con los mosqueteros Está rompiendo Me encanta A mí yo disfruto mucho Cuando la gente le va bien ¿Viste que otro dice? No, hijo de puta ¿Cómo no me llamo? No, yo no No, no me interesa eso Bueno, la última pregunta Yo me la bordo para mí Porque con esta yo me instalo Me posiciono ¿Ah, sí? Sí, como conductor Para agarrar un prime time Algo picante ¿Viste? Algo grosso Y es ¿Qué te hace reír a vos De Matías Santoyani? Situaciones que paso Que digo No, no me puede pasar a mí De salir con alguien Y decir ¿Qué sé yo? Hay una famosa frase Que yo siempre tengo Que es de Cacho Castaña Que se llama ¿Qué te pasó Margarita? Y me ha pasado mucho Eso que te pasó Margarita De conocer a alguien A veces por Mándame la foto antes Para chequear y todo Y viste que en la foto Todos ponemos Que somos Benjamín Vicuña ¿Me entendés? Claro Y cuando después llegás ¿Qué te pasó Margarita? ¿Qué te pasó Margarita? Esas cosas me hacen reír Decir ¿Cómo pude haber ido a tal lugar? Decir ¿Para qué voy? Te clavaste Sí, me clavo esas noches Y digo ¿Para qué? ¿Para qué? Viste esa cosa No, vamos a hacer un cumpleaños Y después vas y decís Dos globos Dos globos ¿Qué, qué, 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 qué El parlante Y esos caraos Que decís Para que estaba bien en K Esa cosa cuando vengo Me río solo Digo ¿Quién es? Sí, sí ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no tenía necesidad Si en casa estaba bien Con una pizza Y una gaseosa Mirando televisión Es como cuando volvés De una fiesta de frases Con el que salió mal Con el pelo pintado de verde En colectivo Claro ¿Para qué? Sí, sí ¿Para qué me la jugué? Sí, para qué esas cosas Me río De cosas que le pongo Mucha expectativa Y propagamos Armo, armo Y después cuando Y no, no Y después en tu mente Se arma Expectativa Realidad Claro Y empiezo a reír Claro Claro Se entiende Terrible Bueno, Mati, querido Un gusto Escucharte Me has hecho reír mucho Muchas gracias a ustedes Por la invitación Se las debía Y me parece Que le das un lugar A los comediantes Y a la gente Sobre todo Un programa Llamémosle Entrevista humor Que está bueno Donde la gente Se distiende un poquito Muchas gracias Por tu tiempo A ustedes Bueno, y ustedes saben Que este es el programa De comediantes humoristas Así que como digo Siempre para cerrar Vengan de a uno Nos vemos la próxima Chau Quiere gozar Y sentir que todo es una fiesta Para ser feliz Venga a disfrutar Del humor de pares de comedia Para ser feliz Venga a disfrutar Del humor de pares de comedia Si quieres reír Si quieres gozar Y sentir que todo es una fiesta Para ser feliz Venga a disfrutar Del humor de pares de comedia Para ser feliz Venga a disfrutar Del humor de pares de comedia Si quieres reír Si quieres gozar Y sentir que todo es una fiesta Cover Medicina Privada Presenta MiPlanCover.com Dándote la posibilidad De acceder a tu nuevo plan médico De forma online Y en minutos Todos sus planes Cuentan con la mejor cartilla médica Y la más amplia cobertura Ingresa ahora A MiPlanCover.com Y obteneste un 50% off En tu nuevo plan médico De acceder a tu nuevo plan médico De acceder a tu nuevo plan médico Fuent his mind Amigos de la familia